Hoy a las 3 y 30 de la tarde hora se realizará una ceremonia luctuosa en memoria de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quienes la tarde de ayer perdieron la vida luego de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban, a la altura del municipio de Coronango. Se prevé que a este acto, que se desarrollará en Plaza de la Victoria, en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, así están diferentes actores de la vida política, entre ellos los morenovallistas. Te recomendamos, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno. Valle en Puebla Alonso Hidalgo llevaba cumplidos apenas 10 días en el cargo de gobernadora. En tanto, Moreno Valle era líder del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado de la República, y antes fue también gobernador de la entidad poblana.